Ah, mirad, dejadme que os presuma yo de sacapuntas Tengo un par de sacapuntas muy especiales A ver qué os parecen estos sacapuntas Es que lo del sacapuntas... Yo es que trabajo con lápiz A mí es que el tema de los lápices, los sacapuntas y todo esto me encantan Pues mirad, mirad qué sacapuntas tan chulos tengo Tengo este y cuál? Y no está el otro Aquí, vale Tengo estos dos sacapuntas Este sacapuntas de la marca Blackwing De los famosos lápices de Artista de Palomino Que tiene dos cabezales, que os parecerá algo muy normal en un sacapuntas Pero responde algo, vale? Esto es como si deberían sacar realmente punta los lápices, por así decir Uno, está diseñado para retirar la madera del lápiz Y el otro para afilar la puta Y además es que se nota un montón Se nota un montón A ver si tengo... Estos son los... Los lápices... Los Palomino, que es de la misma marca ¿Vale? Por eso lo compré Porque sabía que era como un lápiz Estos son los famosos lápices de Artista Los que dicen que son los mejores lápices del mundo para dibujar Y son la verdad una maravilla Os tengo que ser sinceros que merece la pena... Orozco Dice Los que utilizaban en Disney Efectivamente Si veis películas de cine clásico De estas en blanco y negro Donde se ve a alguien dibujar o escribir o tal Seguramente estén usando un lápiz de estos ¿Vale? Estos son unos lápices Que ya digo, se hicieron muy famosos en aquella época En Estados Unidos Ahora ya los dejaron de fabricar Lo cual fue una hecatombe dentro del mundo del arte Y los vuelven a fabricar pero en Japón Ahora son japoneses Pero es la misma calidad, el mismo todo ¿Vale? Y la marca es Blackwing Y de hecho Tienen... Son tan especiales Porque son, ya digo Para arte profesional, por así decir Esto es una cosa que yo siempre digo Los materiales Pues tienes materiales más Pues populares Y digamos Pues para la gente que no se dedica a esto Los típicos materiales que te compras en una papelería Y luego están los materiales profesionales Como en todo, ¿no? Y además Los materiales en el arte son muy importantes Han evolucionado como evoluciona en el arte Y hay auténticos departamentos de investigación Y gente que realmente trabajan en los materiales del arte Para que sean cada vez mejores Más duraderos Más... En fin Hay toda una historia en eso ¿Vale? O sea, en el arte es muy importante el material que utilizas Estos lápices, ya digo Tienen su propia numeración A diferencia de los lápices normales Vamos a decir que tienen Ya sabéis Los H que son los duros Y los B que son los blandos Pues aquí es diferente ¿Vale? Hay como tres tipos Uno que va de más duro a menos duro A este que sería como el equivalente A... Pues tal vez un 3B Un 2B Este yo creo que es el para trabajar A mí es mi favorito Es muy cremoso Cuando trabajas con él A ver si tengo por aquí alguno ya empezado Porque quiero enseñaros Bueno, parece que Es que ahora aquí a mano Tengo la mesa un poco desordenada Bueno, no pasa nada Ahora le vamos a sacar punta Pero bueno Lo he dicho Es como muy cremosito Y entonces se nota mucho Tenemos este sacapuntas Que os decía Es el profesional Que un agujero Ya sé que es muy habitual Ver sacapuntas Con dos agujeros Pero es que esto Es otra historia ¿Vale? Esto es por lo que realmente Los sacapuntas Deberían tener dos agujeros No para que puedas meter Lápices de diferente tamaño Sino para esto Los agujeros son iguales ¿Eh? Del mismo tamaño Pero tienen una característica distinta ¿Qué característica tienen? Pues lo vais a ir viendo Este lápiz está sin punta completamente ¿Vale? Le vamos a sacar punta aquí en directo Qué emocionante ¿Eh? Vaya tela con los directos que hago Aquí hay gente jugando a juegos ahí De pegar tiros y de tal Y yo aquí sacándole punta a un lápiz Bueno Yo creo que al final Uno tiene que hacer lo que le gusta ¿No? Lo que le pide el cuerpo Bueno Fijaos que bonito sale La madera Que además huele mucho Son lápices buenos Son lápices profesionales Fijaos como sale No se rompe Apenas Se ve ¿No? Fijaos que pedazo de Mirad, 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 mirad Bueno Si este sacapuntas os impresiona El otro que tengo ya Esto es un directazo ¿Eh? Toda la flama Me estoy cargando el algoritmo Aquí no vais a ver Ni chica atractiva Ni juegos de guerra No, no Aquí Un tipo sacándole punta a un lápiz Es lo que hay No, no Es que es lo bueno que tiene Dibujante Hay un punto Esto es otra cosa Que tiene este sacapuntas Que no tiene los sacapuntas normales En el que Hace tope El propio sacapuntas te avisa Hace tope ¿Vale? Entonces ya por más vueltas que le des Ya no sale O sea, el propio sacapuntas te avisa ya De cuando ya no hay que sacar punta Y ahora Si saco la punta Observar que punta tan extraña Es directamente la barra de grafito No hay punta ¿Lo veis? Es directamente La barra Con esto no se puede trabajar Y entonces en este momento Hace su aparición El otro agujero Y ahora vais a ver Qué utilidad tiene Entonces ahora Lo empiezas a sacar Y ahora solo sale El polvito del grafito Que este polvito Por cierto Lo podéis aprovechar Si queréis Esto se puede guardar Y aprovechar Para Yo en este caso Bueno No lo voy a guardar Pero con el polvo de grafito Se pueden hacer cosas muy chulas Todo se aprovecha Está Ibai tomando notas ¿Verdad Carlos? Sí, sí, sí Bueno, esto va a ser viral Gente Haced clips De esto Porque Esto va a ser viral En TikTok Oye, la música No está muy alta ¿Verdad? Que encima No quiero que os perdáis El sonidito del sacapuntas Que es que es relajante Os digo una cosa Sacar punta Tiene su cosa también Cuando estás trabajando Sacar punta A veces Te permite desconectar Un poquito De lo que estás haciendo Épico, ¿eh, Pere? Épico Esto es épico, Pere ¿Qué me iba a decir Que iba a estar hoy Por la mañana Compartiendo este momento Épico con vosotros? Bueno Veréis que Hay un mogollón de polvo Y ahora estaréis viendo Cómo la punta Se va formando Con una cosa Que tiene muy guay Este sacapuntas Y es que Qué vacilones sois No me hagáis reír Que encima voy a tirar todo Y lo voy a poner todo perdido Bueno Fijaros Qué maravilla Fijaos qué maravilla de punta Es enorme ¿Vale? Este es uno Y luego la punta Es muy finita El lápiz Ya digo El Blackwing Es una maravilla Fijaos qué negro Es una maravilla Este lápiz Yo os lo recomiendo mucho Si os gusta dibujar En lápiz y papel Este lápiz Una vez lo pruebas Ya no lo sueltas Luego aparte Luego tiene este detallito Que es la goma Que la puedes sacar Las gomas Las puedes sacar Y borran bastante bien ¿Sabéis? Ya digo Es un lápiz pensado Para un trabajo profesional De dibujo ¿Vale? Si os ha impresionado Este sacapuntas Os dejo por aquí La marca de nuevo Espera voy a tirarla Os he impresionado Este El Blackwing Ahora este sacapuntas De Faber-Castell Que os voy a mostrar Os vais a quedar Es una lástima Que no me paguen Por hacer publicidad De estas cosas Aunque fuera Mandándome lápices Porque creo que Me lo merecería Dice dibujante De Mier No veo que estés Oliendo la madera Tras sacarle punta ¿Qué clase de profesional eres? Pues te digo una cosa Es que Son lápices tan buenos Que la madera Huele a distancia Se nota enseguida Cuando un lápiz Es bueno O malo Por el olor De la madera Cuando no huele a nada Suele ser madera de pino Entonces bueno Son lápices Que el problema que tiene Que parece una tontería Pero la utilidad Que tiene la madera Del lápiz Es precisamente Proteger el lápiz Los lápices A pesar de Lo que se cree Que son como La herramienta Más barata Del dibujo Son a la vez La herramienta Más delicada Del dibujo Un golpe En el suelo Que se te cae el lápiz O lo que sea Lo puede partir por dentro ¿Vale? Los lápices Tienen huesos frágiles Con lo cual Cuando muchas veces Estáis sacándole punta A un lápiz Y se rompe Misteriosamente Es porque ya estaba Roto por dentro De alguna caída De algún golpe Yo cuando veo a la gente Llevar los lápices En bolsas En vez de en estuches De caja O tal Ya me temo Que muchas veces Cuando saquen punta Se va a romper la punta ¿Vale? A veces por practicidad Pues oye Lo metes en una bolsa Y a correr ¿No? Pero los lápices Son muy frágiles Estos sin embargo Son más resistentes Porque la madera es mejor Pero la mayoría De lápices baratos Que compras en una papelería Suele ser madera de pino Y la madera de pino Protege muy mal A los lápices Por dentro ¿Vale? Entonces todo eso Influye Bueno pues este sacaputas Que os voy a mostrar ahora Si os va a caer El culo Al suelo Si os va a caer El culamen Gente De Faber-Castell Esto es Esto es Esto es una locura absoluta Esto es una locura absoluta Cuando veáis lo que hace esto Que diréis Bueno vale Este es el típico sacapuntas Con manivela Tal Que había antiguamente No no Esto es otra historia Vais a alucinar Esto es otra historia Esto es otra historia No sé si No así no puedo Es que así no da vuelta Bueno voy a intentar Así No sé Bueno así más o menos Dice Carlos Los lápices son como los dibujantes Podemos estar rotos por dentro Pero no por eso Dejamos de hacer monigotes Wow Frasaza La frase del directo La frase del directo Bueno Alucinad con este pedazo De sacapuntas ¿Vale? Que tiene ahí un Bueno Es una historia Este sacapuntas Es de Faber-Castell Vale Pero tiene una característica Muy peculiar Estoy prestando toda mi atención Ahora mismo Yo tengo uno de manivela Y quiero ver la diferencia Bueno 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 Yo he tenido de manivela Alguna vez Hace muchos años ¿No? Cuando era estudiante Pero Cuando descubrí este Me quedé alucinado Otro lápiz nuevo ¿Vale? Sin punta Le vamos a sacar punta con este Bueno Flipaz Primero Tiene una cosa muy curiosa Y es que Lo puedes introducir Con mucha facilidad Y no necesitas En ningún momento Estar como apretando Ni sujetándolo Eso es una cosa Que ya me pareció extraño ¿Vale? Normalmente este tipo De sacapuntas Necesitas estar como apretando Un poquito Para que no se salga O lo que sea No Ya lo metes Y ya está No puedo ampliar más La visión de la cámara Con lo cual Tendréis que estar atentos ¿Vale? Tiene aquí Esto es Aquí viene lo curioso Del sacapuntas ¿Vale? Aquí viene lo extraño Del sacapuntas Tiene aquí como Si lo veis Tiene como una especie De símbolos ¿Lo veis? En los que tú le puedes indicar Mediante una manivela Una flecha ¿Qué tipo de punta De lápiz quieres? Y tienes El tipo de punta De lápiz Redondita Rectangular Plana Y otra que es como Bueno Sí, como Hay tres tipos De punta de lápiz Y dices tú Pero vamos a ver Esto que es un Sacapuntas inteligente ¿O qué? ¿Me va a sacar la punta Que yo quiero sacar? ¿Esto cómo va? Bueno He elegido una al azar ¿Vale? Vamos a ver qué hace Este sacapuntas ¿Estáis preparados, gente? Esto es muy Esto Esto es un éxtasis Para los dibujantes Esto es un éxtasis Para los dibujantes Vamos allá Hace como un ruidito Y llega un momento Llega un momento En que Se va a quedar como suelta ¿Vale? Es otra cosa Que tienen los Sacapuntas profesionales Es que ellos Te avisan a ti Cuando ya El lápiz está afilado No tienes tú Que estar sacando el lápiz Y comprobando De momento Hace resistencia Entonces eso quiere decir Que todavía Está ahí Está ahí trabajando ¿Vale? De momento Hace resistencia Hace resistencia Hace resistencia Vamos a ver Listo El propio sacapuntas El propio sacapuntas Esta locura Esto me dejó Totalmente alucinado Con este sacapuntas Observad Estos son Pues más o menos Dos centímetros Pero es que este Se nos va Desde la madera Desde donde Empieza la punta afilada Se nos va A los Tres centímetros Y medio Es que Luego imagínate Todo lo que puedes Estar trabajando Con este lápiz Tan a gusto Sin tener que estar Todo el rato Afilando Y afilando Y afilando Un pincho para cárcel Dice por ahí Toda la flama A mí me suele Durar medio segundo Esa punta Ya lo he buscado En internet Nos ha fastidiado Ahora todos Quereis uno Yo de verdad Que creo que Faber tendría Que darme a mí Un poco de Algo De promoción O sea Aunque sea Mandarme lápices Ya para el resto De mi vida Fijaos Que pedazo De punta Gente Creo que aquí Elegimos la punta No sé si cuadradita O bueno Redondita supongo Bueno Entonces ya Pues eso Ya tienes aquí Con lo que trabajar Tan a gustete Ángelo Guión bajo Blanco Dice Es mejor Que mi derland Bueno Y eso es Eso es Lo que os quería enseñar Con mis lápices Y mis sacapuntas Y así me lo paso yo Me lo paso yo Vamos De maravilla Con mis Herramientas Cada uno Cada uno Es feliz Con lo que es El que le gusta Ir a pescar Pues me imagino Que cuando O montar en bici Cuando sale El último modelo De mountain bike O de Una caña De pescar De estas tal Pues dirá Wow Esto es un Esto tiene un sedal Que es increíble Que es increíble Porque tiras Y oye A los que nos gusta Dibujar Pues evidentemente Este tipo de cosas Pues nos vuelven Loco Bueno ¿Os ha gustado o qué? Ha sido muy improvisado ¿Eh? Gente Esto El mundo El mundo sacapuntas Y dice por ahí Ya lo he buscado en internet Ya está en mi cesta Para la próxima compra El resto es igual que el mío Y yo dibujando con portaminas Porque no me gusta sacar punta Nada mal Bueno Pues me alegra Me alegra Que le saquéis algo de jugo A estos directos ¡Suscríbete al canal!